El analista político Osvaldo Ramírez dijo que, de acuerdo con las más recientes sondeos de opinión, el candidato de la unidad Enmundo González Urrutia tiene una aprobación del 58.6%, mientras que la de Maduro está en 14.5%, así lo afirmó en el programa del periodista Román Losinsky del circuito Éxitos. Para el caso de Enmundo González, estaba en 54.9% al 24 de mayo, aumenta a 58.6% al 28 de junio. En el caso de Maduro, estacionado en el orden de los 14.5%. Ahora, yo pongo pausa porque esos números, luego tú tienes que cruzarlos por electores probables, que es la verdadera cifra. En electores probables, este margen se estrecha. En electores probables, el que no sabe termina tomando posición el 10, pero el 987 todavía está en una zona de niebla, no puedes saber qué piensan. Los otros señores están ubicados, además llegan 5, 6, 7 puntos. ¿Quiénes destacan? En diferentes momentos, los cuatro que han logrado pasar del error maestral a 2.6, tres en algún momento del mayo temprano han sido, no en este orden, pero los cuatro han emergido, Luis Eduardo Martínez, Benjamín Raúceo, el pastor Bertucci y Antonio Icarri. Familiares de personas detenidas y procesadas bajo la llamada ley antiterrorista promovida en Venezuela por el régimen, exigen a la Defensoría del Pueblo que actúe para brindar garantías judiciales a los privados de libertad. Justicia es libertad, justicia es libertad. Cambiando de tema, aquí en los Estados Unidos, los fiscales de Manhattan dijeron que estarían abiertos a retrasar la sentencia de Donald Trump, en su caso penal de dinero, para silenciar a sus seguidores luego de un fallo de la Corte Suprema que otorgó amplias protecciones de inmunidad a los presidentes. En una carta presentada ante el Tribunal de Nueva York, los fiscales de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Braque, dijeron que estarían abiertos a un retraso de dos semanas en la sentencia del 11 de julio para presentar una respuesta a las mociones de Trump. Si el juez Juan Merchan lo concede, la demora significaría que Trump no conocerá su sentencia hasta después de ser nominado formalmente en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, que comenzará el 15 de julio, lo que deja abierta la posibilidad de que se le ordene ir a prisión durante un tramo crítico de su campaña. De esta manera llegamos al final de nuestro espacio. Feliz de haberles acompañado e invitarles a que descarguen nuestro app que está disponible para cualquier sistema operativo, tanto Android como iOS, y es totalmente gratis. Allí usted podrá ampliar toda la información que tenemos para ti en EBTV, minuto a minuto, segundo a segundo, en un mes tan crucial para el futuro de nuestro país. La invitación es a que descargues nuestra app. Gracias por su compañía, Alejandra Gómez.